Mi papá, por razones de problemas que había entre él y mi mamá, quiso matar a mi mamá. Y no solo a ella, también a mí, porque mi mamá me traía cargada en sus brazos. Habían problemas porque a él le gustaba andar con otras mujeres. Aparte de mi mamá, entonces él siempre llegaba a la casa buscando problemas. Y pues ese día que él llegó, andaba pues con coraje y vio a mi mamá que me andaba ahí paseando en la yarda de la casa y pues traía su rifle. Yo pienso que venía de cazar porque a él le gustaba mucho cazar. Entonces cuando vio a mi mamá, él quiso matar a mi mamá. Y cuando él le iba a jalar la cosita así para disparar, estaba mi abuelo tras de él y levantó la escopeta. Y el tiro salió al aire. Ahí puedo yo decir, yo no recuerdo lo que estaba pasando porque era una bebita de nueve meses. Pero lo que sí puedo decirles ahora que tengo ya conocimiento como adulta, que fue la mano del Señor. Dice su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y yo soy un testimonio de eso que dice ahí en la palabra, de que él nos guarda. Dice que él manda a sus ángeles acerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. Él quiso matar a mi mamá y pues a la vez también a mí nos hubiera traspasado la bala y hubiéramos muerto ahí mi mamá y yo. Cuando yo tenía cinco años, mi papá se fue de la casa y mi mamá quedó abandonada con siete hijos. Mis tres hermanos mayores eran los que ayudaban a mi mamá a sostener la casa. Y éramos cuatro niños pequeños. Mi hermana, la mayor mía, tenía siete años. Yo tenía cinco, mi hermana menor tenía dos años y mi hermano, el más chico, tenía cinco meses de edad. Entonces mi mamá se quedó prácticamente en el aire, que no hallaba ella qué hacer cuando mi papá se fue de la casa. Y se fue porque él se juntó con otra persona. Y entonces mi mamá tuvo que aprender a trabajar y mis hermanos mayores también para sostenernos. Mi mamá vendía vegetales en el mercado y mis hermanas también. Y de esa forma ayudaban a mi mamá para que los demás hermanos pequeños salieran adelante. Y de esa forma fue que así fuimos creciendo sin papá, solo con mi mamá. Yo nunca vi una figura paterna en mi hogar. Yo sabía, yo creía que solo, así era la vida normal, que solo la mamá podía estar ahí con nosotros. Y fue ella la que nos creció. Quiero decirles a las personas que están pasando en este momento por situaciones por las que yo pasé, yo guardé mucho rencor en contra de mi papá, desde que tuve uso de razón y supe que mi papá nos había abandonado por otra mujer. Entonces me crié con ese dolor en mi corazón, con esa herida. Y no solo yo, mis demás, mis seis hermanos también tenían ese rencor, ese coraje en contra de mi papá, porque nos abandonó a temprana edad. Entonces yo no podía soportar que mi papá llegara a la casa a visitarnos de vez en cuando, porque yo tenía mucho coraje, mucho dolor por lo que nos había hecho. Entonces, pero quiero decirles de que el Señor sanó nuestros corazones. Yo pude perdonar a mi papá cuando ya el Señor entró a mi corazón. Pude decirle, papá, yo te perdono por lo que nos hiciste. Porque cuando yo perdoné a mi papá fue en el año 98, que él viajó de El Salvador acá a los Estados Unidos. Y cuando lo vi, sentí un deseo de llorar. Y pude ver que no, no era, mi papá no se fue de la casa porque sí, el enemigo destruyó el hogar, pero Dios tenía un propósito para nosotros. Porque el Señor llegó, el Señor fue nuestro padre, fue nuestro hermano, fue nuestro todo, nuestro ayudador. Y cuando yo tuve a mi hijo, fue cuando pude sentir lo que se ama a un hijo. Y cuando yo vi a mi papá en el año 98 que vino a visitarnos, a los ángeles, yo le dije, papá, ahora sé, le dije, cómo se quieren los hijos porque yo ya tengo un hijo. Le dije, ¿y sabe qué? Lo que usted nos hizo, le dije, no es nada, yo lo perdono, le dije, y quiero decirle que lo amo con todo mi corazón. Y él también lloró, lloramos juntos, nos abrazamos y nos perdonamos. Y cuando nos perdonamos, yo pude sentir ese descanso en mí. Ya mi papá ahora ya partió con el Señor. Y yo me siento contenta porque todo lo arreglamos cuando él estaba en vida. Porque ya cuando la persona se va de este mundo, ya no se pueden arreglar las situaciones, ¿verdad? Este, como dice un canto por ahí, que la vida humana es el terreno preparado donde se siembra lo que se ha de cosechar. Entonces, yo me siento contenta y privilegiada de habernos podido perdonar, de haberle podido decir a mi papá, perdóname, porque yo te odiaba. Y así, de igual manera, mis demás hermanos también le pidieron perdón a mi papá. Y él también nos pidió perdón a nosotros. Así es de que ya en los caminos del Señor ya todo cambia, todo cambia. Ya no podemos odiar, ya no podemos tener rencor en contra de nadie, porque sabemos que el que destruye no es el Señor, ni tampoco las personas, sino pues que son fuerzas del mal que vienen a gobernar las vidas de las personas. Y de esa manera es de que el enemigo trabaja y es como mete odio del hermano en contra del hermano, de hijos contra padres, padres contra hijos. Entonces, de esa manera nosotros pudimos salir adelante y perdonarnos. Y ahora pues estamos contentos de saber de que todo lo que pasó era para bien, para bien, porque pudimos conocer lo que era el rencor, el odio, y a la vez pudimos conocer el perdón también, como perdonar cuando alguien nos hace un daño.